buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu honor 9a para eso hay que entrar en la galería y ahora entramos aquí en álbumes aquí vemos todos los álbumes que tenemos vamos ahora pulsar aquí en estos tres puntos elegimos ocultar álbumes y aquí tenemos el álbum que podemos ocultar para hacerlo pulsamos aquí en este botón volvemos y ya no vemos el álbum ahora para verlo de nuevo aquí tenemos que pulsar en estos tres puntos pulsar en ocultar álbumes desactivar la opción para cuando volvemos vemos el álbum aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal